Vamos a continuar, yo creo que hoy cerramos el tema 2. Si recordamos la vez pasada, pues iniciamos con Windows, operación y administración de Windows, aspectos básicos. Y bueno, entre otras cosas, revisamos la arquitectura, digamos, de Windows, cómo funciona, lo relativo a los procesos, a la forma de arranque de Windows, las maneras en cómo... cómo se arrancaba antes el sistema operativo y cómo se arranca en sistemas nuevos. La base de datos de registro. Y bueno, hoy nos va a tocar revisar lo que hace falta, vamos a entrar a la parte de administración. Aspectos básicos, no vamos a tocar aspectos avanzados de la administración, sino todo lo básico que podemos probarlo, inclusive en un sistema Windows, sin necesidad del ambiente de servidor. De manera que si ustedes tienen ya una máquina virtual de Windows Server, pues sería mucho mejor hacer la práctica ahí. Sí, pero si ya no la tienen, pueden hacerlo con la versión de Windows que tengan. Creo que cualquiera va a funcionar. Salvo que tuviera alguna limitación, porque no sea la versión original. Bueno, entonces, vamos a continuar. Recuerden que si tienen alguna duda, pues no duden en preguntar, en abrir el micrófono, levantar la mano y participar para que podamos avanzar, interactuar y, pues, hacer de provecho este tema, ¿no? Hacerlo provechoso. Bueno. Entonces, avanzamos. Hay aspectos, obviamente, que seguramente ya los conocen. Algunos tal vez haga un poquito falta de hacer algunas cosas. Por ejemplo, si hablamos de las formas de ejecutar un programa en Windows, pues, ya si estamos con Windows 10, pues, generalmente viene ya adaptado, viene ya mejorado, más que adaptado, mejorado, para que se ejecute como un usuario limitado, ¿no? Un usuario normal, podríamos decir. Sí, pero si queremos llevar a cabo alguna tarea propia de administración de Windows, pues, lo correcto es, lo más correcto es ejecutar, sobre todo si no la tenemos a la mano, a la vista, ejecutarla desde el sistema de, o sea, del símbolo del sistema, desde el símbolo del sistema, pero para ello, obviamente, abrimos el símbolo del sistema como administrador, ¿no? Es lo que nos muestra aquí, ¿sí? Que no simplemente abramos el símbolo del sistema, sino que le demos un botón derecho y le indiquemos que queremos abrirlo como administrador, ¿de acuerdo? Ejecutar tareas de administración, obviamente, tiene muchísimas ventajas, porque, bueno, esa parte tiene que ver con tareas que solamente el administrador del sistema puede llevarlas a cabo, no las puede llevar a cabo ni con un usuario normal. Sí, ¿por qué? Porque son tareas que representan cierto riesgo para si se ejecutan como un usuario que desconoce tal vez el alcance, entonces, por eso se separan tareas de usuario común y tareas de usuario administrador, ¿de acuerdo? Bien. La configuración y monitoreo de usuarios es una tarea que corresponde al administrador, por ejemplo. Por eso también estamos revisando acá. En este caso, por el término este que dice aquí, usuarios locales y dominios, la parte de dominios va muy enfocada al ambiente de servidor. Solamente en ese caso es posible hablar de dominios y revisar qué podemos hacer en un dominio de Windows. De manera que si estamos en una máquina normal, en un sistema Windows normal, el alcance que podemos hacer tiene que ver con grupos de trabajo de Windows, ¿de acuerdo? No como dominio, sino como grupos de trabajo. Y los grupos de trabajo tienen un alcance mucho menor que un dominio. Ahora bien, lo que tiene que ver con grupos, eso es indistinto, ¿no? Eso puede ser en un sistema Windows normal o en un sistema enfocado a dominios, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con...? ¿Cuál es la función de los grupos? Precisamente agrupar usuarios con el propósito de asociarles ciertas funciones comunes, sí, 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 tareas comunes que pueden llevar a cabo, ¿no? Por decir algo, este, usuarios operadores o usuarios que se van a dedicar a solamente imprimir, por poner algún ejemplo de funciones simples, ¿sí? O usuarios que tengan que ver con algún sistema, con alguna aplicación, los podemos agrupar. Podemos crear un nombre de grupo y hacia allá enfocar a todos los usuarios que tengan que ver con esa función, que es común, ¿sí? Y tiene sentido, puede tener sentido más en un equipo que es compartido, desde luego, ¿sí? Este, donde cada equipo puede ser usado por dos o tal vez hasta por más personas. Y en ese caso es fundamental que definamos grupos o que cuando menos creemos usuarios. O sea, ¿para qué? Para que cada usuario tenga definidas ciertas, ciertos accesos, ciertos accesos dentro del sistema, ¿sí? De tal suerte que separemos, ¿sí? Independientemente que use el mismo equipo, a cada uno le podemos decir qué puede hacer dentro del equipo. ¿Sí? Eso es posible en cualquier sistema Windows. No sé si, para no echar más rollo aquí, si alguien ha hecho esta parte, ha jugado con creación de usuarios, creación de grupos, establecer permisos asociados con aplicaciones, o algo adicional inclusive, si alguien quiere participar. Yo nunca lo he realizado. ¿No? Perfecto. ¿Alguien quiere decir algo sencillo, José Alberto, ataque? Este, pues, en el semestre pasado hicimos una compartición de carpetas entre un servidor y Windows Server, y lo que es este, ahora sí que nuestro, nuestra máquina es un anfitrión, donde le establecíamos permisos a ciertas carpetas y creábamos usuarios también. Ah, muy bien. Perfecto. ¿En otra batería, no? ¿En otra asignatura? ¿Cierto? ¿En otra asignatura, no? Ajá, sí. Ok. Perfecto. Sí, de hecho aquí, Iván, vamos a repetir ahora sí que esa práctica, no pensé que habían hecho una ejercicio de esa naturaleza. Pero vamos a ver, vamos a revisar qué tanto alcance tiene esta práctica, y si tiene un alcance limitado, al mejor le hacemos unos ajustes. No, gracias, Alberto. ¿Alguien más? ¿Crearon dominios? En esa práctica, como trabajaron con un servidor, tendría sentido haber creado un dominio de Windows, sí, aquí nos viene la definición de qué es un dominio. Un dominio es un tipo de servicio donde todos los usuarios, grupos y computadoras, y todo lo que tiene que ver con la operación de Windows, incluyendo la seguridad, se almacenan y se controlan en una base de datos. Sí, desde ahí se dice, obviamente se tiene el control, el control de agregar, quitar, modificar permisos hacia los grupos, hacia los equipos, hacia los usuarios que queremos controlar. Y la computadora, que es el servidor, bueno, se le conoce como controlador o controladoras de dominios, ¿sí? Donde inclusive para para autenticarnos, no hasta autenticamos contra el dominio, no sé si esa parte la revisaron. Eso es bastante interesante. ¿Sale? En ese caso no lo vamos a llegar allá porque la práctica no lo incluye, pero si es interesante, entonces ustedes pueden jugar con esa parte. ¿Qué otro aspecto tiene que ver con administración? Pues el uso del PowerShell. ¿Qué es el PowerShell? Pues si lo traducimos literalmente, pues nos lleva a a eso, ¿no? A un a un shell con poder, ¿sí? Donde podemos, además de que, es decir, además de que tengo lugar, puedo tener lugar a llevar a cabo funciones de administración como lo puedo hacer ya en una CLI normal del administrador, en un PowerShell, te puedo crear, acá nos dice, puedo crear scripts, es decir, especie como de programitas o archivitos con una serie de comandos que generalmente van enfocados a automatizar ciertas tareas administrativas, ¿sí? Y aquí nos ponen una nota, que son tareas que se pueden hacer solamente desde un PowerShell, porque en una CLI es una interfase normal de comandos, aunque sea del administrador, no se pueden llevar a cabo. Entonces, también corresponde a la administración del sistema operativo y está disponible también en cualquier Windows, no hay necesidad de que tengamos que correrlo en un Windows Server. ¿Qué otro aspecto tiene que ver con la administración de Windows? Es acá lo que es la instrumentación de administración de Windows, que es una herramienta que me va a ayudar a administrar de manera remota a otro sistema, ¿sí? Y hablando, por ejemplo, de lo que les comentaba la vez pasada, ¿cómo afino un sistema Windows? Bueno, pues, revisando qué servicios necesitas y de manera que vayamos deshabilitando aquellos servicios de administración que no requiero. Por ejemplo, el servicio de administración remota viene habilitado por default, ustedes pueden localizar en servicios de Windows y viene un servicio que se conoce precisamente así como WMI. ¿Sí? ¿Cuál es su función? Que lo estamos revisando. ¿Sí? Sirve para administrar de manera remota a otras computadoras, a otras computadoras, a otros dispositivos. Pero si yo no tengo esa función o no tengo, no necesito de esa función de administración remota, pues, entonces, sin problema, puedo deshabilitar ese servicio y lo que voy a hacer es que voy a aumentar el desempeño de mi sistema. Es obvio que con un solo servicio que yo deshabilite no voy a ver una mejora, este, no se va a ver mucho el incremento en el desempeño, pero ya le estoy quitando una tarea al sistema. Entonces, la manera que yo empiezo a deshabilitar más de un servicio es como puedo darme cuenta que el sistema va mejorando en desempeño. ¿Por qué? Porque voy quitando cosas que no tiene que hacer el sistema, donde voy quitando tareas y eso, pues, obviamente, le aligera, aligera su desempeño, lo vuelve más, más, más ágil. Sí, aquí está la nota, ¿no? También es una nota, esta es una nota muy importante como esta herramienta es para amistrar equipos remotos, obviamente, si hay ataques que están orientados a diferentes tipos de servicios y este es uno de ellos, hay algunos ataques que utilizan WMI para conectarse a sistemas remotos, modificar el registro y el control de comandos. Por consiguiente, el acceso de WMI debe de limitarse. Otro, este es un comando como tal, sí, ¿por qué es un comando? Porque no es una herramienta visual, de hecho, pero es un comando potente, lo puedo llevar a cabo sin necesidad de un PowerShell, sí, lógicamente lo puedo, lo debo de ejecutar como administrador del sistema, no puedo ejecutar, no puedo, no tiene los mismos alcances que lo ejecute como un usuario común, si tiene que ser como administrador del sistema. y aquí nos ponen algunos ejemplos de qué puede hacerse con el comando net, desde el símbolo del sistema, puedo revisar las cuentas que creé en mi sistema, puedo revisar la computadora, puedo revisar la configuración, puedo checar información de archivos, puedo revisar información de configuración de grupos, puedo establecer una sesión en red, puedo compartir un recurso de red, puedo levantar los servicios de red, puedo detener los servicios de red, etc, etc, ¿sí? Inclusive con un con un net, es muy con un net a veces que tengo por aquí, net user, aquí está net user, con un net user yo puedo crear usuarios, borrar usuarios, ¿y por qué comento esto? Porque con net, con el comando net, con el comando net user inclusive yo puedo recuperar un sistema Windows cuando se me perdió la contraseña precisamente del administrador, ¿sí? Y no tengo manera de, o tal vez inclusive la contraseña de mi usuario se extravió por alguna razón, ya no me la sé, X, entonces puedo entrar al sistema, obviamente hay otro proceso previo, desde el cual puedo entrar al símbolo del sistema como administrador y una vez que estoy dentro pues ya puedo ejecutar el comando net con user y luego pueden hacer ciertas opciones para que yo pueda consultar a mis usuarios y luego modificar, por ejemplo, en este caso es, se me olvidó la contraseña de administrador, pero puedo acceder, puedo llegar hasta el símbolo del sistema gracias a un proceso, a un procedimiento previo, entonces es suficiente para que yo pueda cambiar la contraseña del administrador o la contraseña de cualquier usuario y ya pueda, este, entrar al sistema sin mayor complicación, ¿sí? esto yo no lo he hecho en Windows 10 pero seguramente tiene que haber alguna opción para hacerlo, ¿sí? o sea, ahí está, su función ahí está y no creo que en Windows 10 me impida hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, esta parte la vimos de alguna manera, ¿no? la administración de los procesos de monitoreo de que podemos desde ahí quitar procesos, identificar procesos, la parte importante en términos de seguridad, hablando de seguridad, ¿sí? como una, digamos, como una medida inicial es revisar mis procesos y cualquier proceso que me parezca dudoso, pues lo primero que tengo que hacer o una de las cosas que puedo intentar es detener esos procesos que son dudosos, ¿sí? Tal vez no es que simplemente agarre y diga este proceso no confío en él y lo detengo, más que hacer eso inmediatamente puedo hacer una investigación inmediatamente de ese proceso ayudándome de Google y con la información que ya tenga si me dice que es un proceso si me confirma que se trata de un proceso riesgoso pues no dudo en detenerlo y bueno sigo checando para revisar qué es lo que debo hacer enseguida bueno ¿qué otra cosa puedo hacer desde la línea de comando desde acá puedo configurar la red obviamente ya sabemos cómo configuro la red desde el ambiente gráfico pero por alguna razón podría tener la necesidad de configurar la red desde el símbolo del sistema otra vez como administrador no puedo hacerlo como usuario sino como administrador y para eso serviría en este caso la herramienta net sh ¿sí? o sea el shell de la red ok entonces para eso pues es esta herramienta ¿qué otra cosa puedo hacer en la red? hacer uso del comando DNS loco para hacer pruebas de de DNS ¿qué sentido tiene hacer pruebas de DNS? pues revisar si está funcionando mi pues más que checar si está funcionando mi servidor de DNS que tengo configurado verificar si cuando tengo un problema de red es revisar si con otros sistemas de DNS como los servidores de DNS se resuelve el problema ¿de acuerdo? pregunto ¿alguien ha hecho pruebas de DNS? ¿o resuelto problemas de DNS? no 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 pero son problemas que pueden suceder o sea cuando tenemos cuando de repente se nos va el internet ¿sí? cosas que podemos verificar si está funcionando mi DHCP es decir si tengo dirección IP maestro maestro yo ¿sí me escucha? adelante empecé a hacerlo pero igual no me funcionó pero lo hice en la máquina virtual en 2007 creo porque no me agarraba internet entonces busqué en internet y ya me salía que tenía que modificarle o poner el nombre de dominio o algo así en DNS pero no funcionó no funcionó no 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 vamos a hacer aquí un ejercicio rápido de DNS o sea ¿cuánto me podría ayudar a resolver? o sea no quiere decir que sea la solución sino que son dentro de las fases de solución que puedo en que puedo apoyarme pues está desde verificar si mi puerta de enlace la estoy alcanzando checar de entrada si me está dris si me está dando dirección IP que ese sería el primer punto ¿no? me da dirección IP llego a mi cuarto enlace lo que sigue es verificar si si el servidor DNS que tengo configurado me está funcionando ¿sí? por ejemplo voy a irme a adaptar rápidamente aquí ustedes pueden hacerlo también en Windows yo ahorita no estoy en Windows pero esta herramienta que voy a usar funciona en Windows y funciona en Linux y es la misma primero si estuviéramos bueno ustedes en su equipo pueden aplicar el comando voy a mover esta ventana pueden ejecutar el comando ipconfig pero con diagonal all para que les dé toda la información de configuración de red y entre otras entre otras configuración les mando bueno aparte de la dirección IP la maestra de su red y la puerta de enlace también les va a dar que direcciones IP están configuradas como su servidor DNS ¿sí? en mi caso no lo voy a dar así porque no lo puedo acceder con este comando más bien lo verifico con voy a ver si con este comando me da el celular no lo he probado si me da o qué tipo de información me da con este me da la dirección IP y la máscara la máscara de cada interfaz entonces en mi caso yo aquí verifico directamente un archivo donde tengo las direcciones del servidor DNS ¿sí? y aquí lo trabaja como mi misma máquina ¿sí? conectada o trayéndose cierta información de la puerta de enlace seguramente ¿de acuerdo? pero bueno ¿y cómo sé que está funcionando mi servidor DNS? pues porque me resuelve ¿no? estoy saliendo a internet ¿no? una manera de probarlo pues es checar con un pin simple y verifico si me resuelve esta parte ya me di esto implica que está funcionando está funcionando DNS pero si esto no me lo da en vez de eso se detiene ahí un rato y al final me dice que no puede resolverlo entonces quiere decir que hay un problema de DNS ¿sí? que puede que no necesariamente tiene que ser que el servidor DNS esté funcionando tal vez la única situación es que no se puede alcanzar al servidor de DNS ¿sí? pero en ciertas ocasiones es eso ¿sí? ¿Hugo? creo que entonces los DNS en sí son servidores que dan respuesta a nuestras computadoras con con para hacer esta función ¿qué cosas hacen? resolver nombres a direcciones y ajá entonces es que yo he visto que hay diferentes tipos de DNS por ejemplo Google tiene también unas DNS sí hay muchísimos servidores DNS en el mundo gracias a ellos por redes en el mundo y como dice usted ahí por ejemplo las computadoras ya tienen unas DNS por defecto pero creo que se pueden modificarnos según para que por ejemplo donde hizo usted el comando de ping el tiempo de respuestas sea menos ¿no? exactamente puede ser esa una situación puede ser que como te digo el DNS que tienes configurado no está funcionando o no se está alcanzando entonces ¿qué haces para verificar si es un problema de DNS? cambias cambias de servidor obviamente necesitamos tener las direcciones IP de los DNS que puedo usar pero eso no es muy complicado de resolver podemos preguntarle las en Google o de decirle yo puse unas de Google creo eran las 8, 8, 8 y de hecho ya vas a probar precisamente con ah bueno y si y si este por ejemplo ese comando de ping si bajó ¿ah sí? sí bueno pues de eso se trata les digo cuando hablamos de DNS ese es un es un problema que podría ser que podría ser el factor que resuelve un problema que tengo en la red ¿sí? parece que son muchos problemas que puedo tener en la red que pueden responder a la pregunta no tengo internet ¿sí? entonces no tengo internet va asociado con no tienes la dirección IP que sería lo más grave este no llegas a tu puerta de enlace no tienes DNS etc ¿sí? pues un problema grave de no tener internet es que efectivamente no pueda salir a partir de tu proveedor ¿sí? ya no lo puedes resolver pero hay problemas que puedes resolver que son que son locales o que o que cambiando sobre todo cuando hablamos de DNS cambiando la dirección de DNS es posible hacerlo y les comento esto ¿por qué? porque de repente en el caso de T-Mex o en el caso de IC o puede suceder en otro caso se les cae el servicio de DNS por algún problema que tienen ¿sí? obviamente no nos avisan ¿sí? sabes que se me cayó el servidor y entonces no vas a tener internet simplemente no tenemos internet y pues nos quedamos esperando ¿sí? y que deberíamos de hacer bueno pues checar si si se trata de un problema de que no se alcanza un DNS porque el proveedor no tiene porque el proveedor tiene un problema con su servidor en ese momento entonces cambio ¿sí? y como dices Hugo este uno de los de los este servidores de DNS que puede estar siempre disponible y lo único importante es que los que lo podamos alcanzar por ejemplo voy a hacer un pin el 8.8.8 ¿sí? queda sería una prueba ¿no? si no me está funcionando mi DNS voy a checar si alcanzo a un DNS de Google el 8.8 es un es un servidor de DNS ahorita vamos a verificar por qué puedo saber que es un servidor de DNS el 4.4 también me parece que hay creo que ya lo cambiaron o es 4.4.2 ya no recuerdo tal vez voy a empezar a probar con este con el 4.4.2 ¿sí? ahí es la prueba simplemente de que alcanzo esa máquina no me está diciendo que ese es un servidor de DNS ¿de acuerdo? pero ya tengo un primer punto alcanzo esa máquina ahora voy a verificar con el comando DNS de la cop esto ustedes lo pueden hacer lo ejecuto simplemente así y su prom es ese muy simple en un signo mayor cuando lo ejecuto así y le paso un nombre de máquina como le hace el reto ahora le voy a preguntar otra cosa por ejemplo instagram punto com ¿sí? yo no he cambiado el servidor de DNS por eso es que aquí arriba lo primero que me dice ¿quién es el servidor de DNS que me está que inicia la resolución? también esto no quiere decir que sea el que resuelva sino es el que inicia ¿sí? cuando un servidor de DNS no tiene la respuesta se comunica automáticamente con otros servidores y el que tiene la respuesta responde valga sea la redundancia por eso que aquí esta parte que esto que me dice aquí dice respuesta no autoritativa quiere decir que este servidor que tengo no me respondió no sabe quién es instagram pero pues sí pudo encontrar alguien que pudo ayudarme a resolver quién es quién es instagram y aquí lo que me interesa es la respuesta entonces aquí está la respuesta w instagram este es su nombre de pila digamos o su nombre real ¿sí? y esta es su dirección ip versión 4 y también me da la dirección ip versión 6 si verificamos ¿sí? por si acaso ya estoy trabajando con ipv6 ahora bien este servidor no me está funcionando entonces ¿qué hago? cambio de servidor ¿cómo le hago con el comando server? bueno esto es para probar ¿sí? para probar yo digo pero voy a ver si funciona ahorita voy a probar con el 4.4.2 si el 4.4.2 es un servidor obviamente va a hacer el proceso de resolución si no es un servidor de DNS simplemente me va a decir que no cuando le pase la búsqueda me va a decir que no no lo alcanza ¿sí? aquí también cuando le estoy pasando el dato no quiere decir que inmediatamente sabe que si es un servidor de DNS aquí solamente me dice ah bueno voy a usar ese servidor o sea la herramienta como tal no sabe si ese es un servidor de DNS ¿sí? si quien sabe pues es el servidor ¿no? o sea cuando yo le pase el dato otra vez le voy a preguntar oye ¿sabes quién? me voy a decir ¿quién es Instagram? pero ahora la pregunta la estoy haciendo aquí al 44 punto 2 y si él tiene o puede pasar la pregunta a otros servidores entonces quiere decir que ese servidor ese equipo de entrada es un servidor de DNS ¿sí? ahorita vamos a ver si es un servidor de DNS y pues creo que ya se está tardando vamos a ver es muy probable que no sea servidor de DNS porque ya se tardó ¿sí? esa sería una respuesta de que este servidor aquí dice connection timeout no servers could be rich quiere decir que este no es un servidor porque alcance si tú aquí le hicimos la prueba de que si lo alcanzamos pero cuando le digo que me responda una pregunta no puede ¿por qué? porque no sabe de DNS ahora le voy a configurar le voy a definir como te voy a decir que use a 8.8.8.8 y vuelvo a hacerle la pregunta ¿sí? ¿se dan cuenta? el 4.4.2 no era un servidor el 8.8.8 sí es un servidor él tiene la respuesta no él no tiene la respuesta pero pudo encontrar la respuesta por eso dice aquí que la respuesta es no autoritativa y me da la respuesta de decir la división IP de esta máquina ¿no? de la máquina que le pasé y así para cualquier equipo entonces si yo estaba en un detalle de problema de DNS ¿qué hago? algo pues si de entrada si alcanzo al servidor 8.8.8 y si sé que es un servidor de DNS entonces lo que sigue es que lo subo a a mi equipo para que use ese esa división IP como servidor de DNS ¿sale? o sea configuro cambio la dirección de DNS de mis máquinas ¿de acuerdo? entonces esa es la utilidad de esa es la utilidad de DNS de COPE es de probar probar DNS ¿sí? y lo que sigue es este si quiero cambiar de servidor DNS cambio DNS puedo configurar en Windows creo que pueden pueden configurar dos dos servidores de DNS entonces esa es una solución netstat pues netstat es un comando de estado de la red de ahí viene netstat ese también podría ser muy útil para revisar qué es lo que veo en mi red ¿sí? y de entrada eso me da información muy simple lo tienen ustedes lo tengo yo un poquito con una variación a ver voy a dar si netstat netstat no es cierto netstat no recuerdo si lo tengo así así está este igualito así como lo apliqué pues funciona en Windows este último esta última forma porque tiene otras funciones complementarias pero si yo quiero la parte de red exclusivamente de direccionamiento IP esta es la información inclusive lo puedo hacer así ¿sí? cambio un poquito ¿qué es la información que puede darme o portarme? puede saber quién es mi puerta enlace para saber si llego a mi puerta enlace cuando tengo problemas de red para saber también en qué red debería estar mi máquina para verificar si efectivamente tengo una direccion IP correcta ¿sí? que por ahí debo de entrar también también eso puede ser un problema ¿de acuerdo? a lo mejor no de nosotros sino que de alguien que queremos resolverle un problema de red todos son elementos básicos de problemas que podemos resolver sin mucha complicación bueno ¿qué otras cosas podrían servirme para administrar? pues el acceso a un equipo a un acceso a un acceso remoto a un equipo Windows ¿no? y eso es una manera de hacerlo a través del escritorio remoto ¿alguien lo ha usado? ¿cuál maestro? el escritorio remoto ¿en los equipos de de Windows? sí, sí, sí me parece que me he metido un poquito en eso ah creo que sí yo sí profe sí a ver sí creo que sí pero pues sí como ves le muevo de todo mi computadora pero sí he estado ahí sí para acceder a otro equipo remoto en la red puede ser en la red local cuando se conectan al mismo modem puede ser puede ser que sea en la misma red local o puede ser que tenga acceso remoto a otro equipo fuera de mi red local eso va a depender también mucho de de si puedo alcanzar ese equipo a través de internet ¿sí? ah ya porque yo he trabajado un poquito pero cuando son entre la misma red sí, pero sí también es igual y de yo había escuchado un poquito acerca de eso de que aunque no esté en la misma red pero no no le busqué ajá sí, es que cuando ya no está en la misma red ya hay que revisar otras cosas como ver si la otra máquina tiene una agresión IP pública si es así pues sí puedo alcanzarla pero si no ya tengo que ver hacer uso de otra tecnología que es el uso de VPN ajá tú ya o TeamViewer bueno TeamViewer ya es otra cosa sí ya es otra cosa que funciona un poquito distinto ¿no? ¿sí? TeamViewer es una herramienta que logra que nos conectemos a cualquier equipo en cualquier red ¿por qué? porque se crea una conexión en medio en medio hay un servidor digamos hay un servidor de TeamViewer y entonces hacia allá vamos en realidad vamos hacia allá y de ahí bajamos ¿sí? es la manera como funciona TeamViewer así a grosso modo y cuando hablamos de servidor remoto es directa la comunicación ¿sí? esa es la como la diferencia ¿sale? Maestro y por ejemplo ahí solo se podría acceder a otra máquina bueno en este caso una computadora o también se podría acceder a un teléfono ¿con el servidor remoto? ajá si con servidor remoto sí a otra computadora específicamente si hablamos de servidor remoto de Windows a otra computadora con Windows ¿sí? que puede ser el mismo Windows o puede ser un Windows superior digamos con una máquina Windows 7 yo puedo acceder a un a un Windows Server por ejemplo ¿sí? ¿de acuerdo? pero no puedo acceder a un teléfono ¿sí? si yo quiero acceder a un teléfono pues yo tendría que ver primero ¿por qué lo quiero acceder? o sea ¿qué es lo que quiero resolver? y tendría que en función de eso revisar ¿qué herramientas puedo hacer? puedo usar ¿sí? bueno muchas gracias sí 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 ajá bueno aquí viene el ejemplo de Windows Server simplemente como para mostrarnos que Windows Server existe y que tiene un alcance mucho mayor en términos de administración administración de servicios y de servicios que podemos bueno administración de servicios implica ya que bueno ahí tengo corriendo uno o más servicios de red ¿de acuerdo? y que además puedo controlar puedo controlar el acceso de todas mis máquinas que están en el mismo dominio inclusive hay otros términos asociados que si ustedes no sé si revisaron hay un término que se conoce como el bosque entonces y una comunicación entre bosques está bien interesante ese aspecto cuando ya hablamos de servidores Windows pero bueno este independientemente de eso en Windows Server y independientemente de la versión de Windows Server pues una de las aplicaciones que tienen que ver con internet pues son los servicios web los servicios web que vienen a través de una herramienta que integra varios servicios de red o sea web simplemente es como que el servicio más famoso o más conocido pero si hablo de Windows Server yo puedo correr en Windows Server pues un servidor DNS puedo correr un servicio de correo inclusive un servicio de FTP ¿sí? y entonces o un servidor o un simple servidor de DHCP puede ser que mis direcciones yo las provea no a través de mi router sino a través de un servidor como Windows Server ¿saben? ok bueno aquí viene el laboratorio este es el laboratorio que les había comentado que los servicios iban a dejar déjenme revisar vamos a irnos a a la plataforma para ver cuál de los laboratorios es el más interesante de todas son muy sencillos los que vienen aquí mientras si tienen alguna duda pueden comentar presenten a dos y mientras recuerden por si alguien no estuvo la semana pasada acuérdense que el luego es el examen del tema 1 vamos a ver laboratorios del tema 2 en exploración de procesos no lo vamos a revisar creación de cuentas ¿qué tanto pueden hacer? ¿o qué tanto viene aquí? ¿dónde más descripción de cuentas o qué más? y creo que esto ya es de Windows 10 según lo que estoy viendo aquí las cuentas cambiar el tipo de cuenta ok 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 pues se queda con esa parte con con las cuentas con las contraseñas fuertes con los privilegios estándar vamos a ver la otra y ahorita decimos si hacemos alguna otra lo terminamos ¿dónde vemos el shell? ah si son recursos el shell de el powershell vamos a ver que trae acceso al powershell fíjense que bueno el problema se ve igual pero parecido pero parecido pero no es el mismo porque acá dice powershell entonces eso ya nos da la idea de que es distinto al símbolo del sistema que normalmente conocemos si los comandos también algunos comandos sobre todo los que tienen que ver con el powershell cambian un poco aquí esa es la parte como que interesante en el sentido de la práctica tal vez simplemente por jugar podríamos hacerlo haciendo los lo que voy a decir para que vean cuál es la diferencia entre el símbolo de entre un CLI de administrador y un CLI de powershell CLI ¡Gracias! Bueno, vamos a terminar y luego regresamos a revisar. ¿Qué hacemos o qué tarea, qué práctica definimos para entregar? Lo complementamos. Vamos a ver cómo vamos. En 15, nos terminamos mejor. Y luego revisamos. Innovatorios, innovatorios. El comando netstart, pues ya lo vimos. Aquí viene básicamente opciones que venían ahí también en el PowerShell. El visualizador de eventos. ¿En qué me ayuda? Bueno, el visualizador de eventos es un programa que tiene una función, digamos, similar. Si lo vemos en el siguiente tema, vamos a ver Linux y vamos a ver el sistema de registro de eventos. Entonces, ese sistema de registro de eventos es equivalente, digamos, a este visualizador de eventos. ¿En qué me ayuda en Windows un visualizador de eventos? Pues en revisar, sobre todo cuando hay problemas es cuando tienen mucho más utilidades, que cuando corremos un servicio y no corre, cuando se detiene un servicio y no sabemos por qué. Entonces, la información de errores de aplicaciones está aquí. O sea, se va registrando en el visualizador de eventos. Sí, entonces, me ayuda, pues, a resolver. No me resuelve, me ayuda a poder resolver cuando hay un problema relativo a una aplicación, a un servicio que no está corriendo como se debe. Acordé que aquí tengo una máquina virtual de Windows, entonces vamos a ver. ¿Alguien lo ha usado? Pregunto. Perdón, maestro, ¿cuál dijo? El visualizador de eventos. El event viewer. No, pero... ¿No? Ok, vamos a ver, a ver. No, yo tampoco no, yo no. Ok, vamos a ver ahorita. No, pero yo tampoco creo que... He escuchado hablar de él y más o menos de cómo funciona, pero no... Nunca lo he trabajado. Ahorita vamos a ver si aquí esta máquina tiene algo. A ver, desde Amistad, vamos a ver si desde ahí puedo llegar, creo que sí. Sí, no llegamos también desde el panel de control. Voy a verificar, dice que es de Amistad, el equipo. A ver si me deja... Sí. Tengo espacio. A ver si me deja... Tengo espacio. Y aquí están, miren. El visor de eventos. El visualizador. Vamos a ver qué tiene. Aquí tengo algo. Sí, y cómo me lo desglosa. Bueno, además de las vistas personalizadas, me desglosa el visor del registro de Windows. Y desde ahí, me los desglosa en eventos de aplicación. No sé si tengo. Creo que no. Eventos de seguridad. Si no, te voy a provocar un evento de seguridad. A ver si sí funciona. Si no tengo. Problemas de eventos de instalación. Cuando un problema tiene que ver con una instalación que no se terminó bien. Probablemente te encuentre informacional porque no se instaló. No se logró instalar alguna aplicación. Eventos de sistema. Eventos de seguridad. Eventos de seguridad. No tengo. Eventos de aplicación. Aquí está. Por ejemplo. Este es un evento de aplicación. Vamos a ver este. Los que dice información son informacionales. Entonces no tienen mayor implicación. Pero los que ya tienen un signo, un símbolo de esplanación en amarillo, ya son algunos eventos que hay que verificar. Y si están en rojo, pues más, ¿no? Son advertencias. Vamos a ver qué dice. Por ejemplo. Por ejemplo. Tengo advertencia. Dice. Re-evento. Tiene que ver con el win-long. Con el inicio de sesión. Y vamos a ver qué es lo que me está diciendo. Tiene que ver con el win-long. Tiene que ver con el win-long. En el win-long. En el bonus. Bueno. A ver si. En el 2021. En el 2021. Categoría ninguno. Palabras clave. Un usuario. Un usuario no disponible. Equipo. Código. vamos a ver si me da aquí más información bueno, ahí había detalles vamos a ir a detalles aquí están los detalles ahora vamos a ver los detalles ahí está Microsoft me detalla aquí tipo D no me dice mucho pero dice que es un evento de nivel 3 a ver voy a dejar provocado aquí un error para ver que me lo registre aquí voy a ver si tengo otro usuario creo que sí cuentas de usuario voy a ver si tengo esta usersec voy a aprovechar que no tengo su contraseña voy a salvar la sesión y ahí voy a provocar un problema de inicio de sesión sí, ya mando un mensaje de que está bloqueada y voy a cambiar de usuario y ahorita voy a regresar mientras terminamos para ver si ya vemos algo ahí lo voy a dejar entonces decimos que encontramos ahí podemos encontrar detalles acerca de diferentes tipos de problemitas asociados con aplicaciones o con el sistema mismo bueno, de la administración de actualizaciones pues ya ustedes saben que es importante mantener, en términos de seguridad es importante mantener actualizado nuestro sistema y no solamente nuestro sistema operativo sino también las aplicaciones las aplicaciones de red sobre todo ¿para qué? para evitar o para reducir los riesgos de cualquier tipo de ataque que tenga que ver con el sistema operativo o con las aplicaciones que estamos corriendo en Windows en este caso ok bueno y aquí viene otra otra herramienta que esta es la que va mucho más enfocada a nuestro tema voy a darme tantito me he cortado la agua y tiene que ver con la política de seguridad esto obviamente tiene mucho más relevancia en un servidor pero bueno en nuestros sistemas básicos de todas maneras sigue siendo importante y sigue estando ahí o sea si podemos afinar la política de seguridad de nuestra computadora y si checamos precisamente hay tres elementos de esos tres elementos que están aquí uno ya de alguna manera lo provoque dice dice usar esta dice usar es la política de cierre de cuenta o de bloqueo de cuenta para evitar los intentos de login de fuerza bruta ¿no? ¿sí? o sea ya viene ya viene definida ahí la política por eso es que yo estuve intentando entrar y a una cantidad de intentos me cerró me bloqueó la cuenta entonces eso ya es una política de seguridad local ¿qué trae? no sé es decir no sé cuántos intentos trae definidos no conté a la de cuántos me bloqueó el acceso pero lo que es muy importante es que trae definida esa política lo segundo importante es que yo la puedo mejorar ¿sí? si puedo reconfigurar o modificar la configuración de esa política para que sea mucho más este estricta tal vez o o que sea más abierta va a depender de mis necesidades ¿sí? ¿qué otra política trae esta política de seguridad local de ser puede voy a dejar obvia voy a dejar aquí un lado la dice pueden ser usadas para computadoras que no son parte de un dominio de directorio efectivamente decimos que funciona en cualquier windows la política de contraseñas también viene definida pero la puedo afinar ¿sí? o sea tengo que ir hacia la hacer uso de la herramienta de seguridad y verificar qué me permite hacer ¿sí? ¿qué otras cosas acá dice que tienen que ver con específicamente con la política de seguridad ah bueno esas son las dos y se complementa se complementa con los derechos de usuarios la configuración de derechos de usuarios que puede hacer un usuario eso sigue siendo parte de la política de seguridad local y adicionalmente pues complemento con las reglas del firewall ¿no? pero las reglas del firewall quedan como fuera de la política de seguridad local sino que es un elemento adicional que lo que la modifico con la herramienta de firewall como tal ¿de acuerdo? ahorita voy a ir hacia allá a ver cómo modifico la política cómo veo primero la política de seguridad local y cómo la puedo modificar ok bueno la parte de cómo complemento la política de seguridad local con las herramientas que ya trae Windows para controlar el malware comentamos la vez pasada de Windows Defender alguien decía Alan me parece ajá que ya viene habilitado que ya viene habilitado y lo puedo básicamente como que mejorar en términos de cómo quiero que se ejecute aquí están las opciones igual sucede con el firewall el firewall también viene puede venir habilitado o puede venir deshabilitado y lo que hago bueno de entrada es verificar que esté activado esa es la primera situación y lo que sigue es afinar cómo quiero que se comporte el firewall quiero que deje pasar ciertas aplicaciones con que alcance si quiero que se ejecuten aplicaciones que que no importe de qué redes vengan o solamente quiero que corran o se ejecuten aplicaciones que estén dentro de la red sobre todo va muy enfocado como decimos que este es un firewall de host entonces va muy enfocado a verificar los accesos hacia la computadora ¿si? ¿por qué? porque eso te va a afectar lo que entra lo que sale también es importante porque tiene que ver con lo que podemos afectar a otras computadoras de tal manera que también es esencial que tratemos de revisar que no salga cualquier cosa del firewall si adelante Profe por ejemplo lo que es el firewall ¿cómo es recomendable que esté activado o desactivado? ¿es para el acceso a lo que es internet hacia otros dispositivos el firewall lo que le decía que lo que te controla de entrada es este las aplicaciones que quieres las aplicaciones de red que quieres ejecutar ¿si? las aplicaciones que son de red y que quieres que las pueda ejecutar tu equipo este por eso es que cuando detecta que instalamos una aplicación que es de red y el firewall está activado entonces automáticamente te manda un mensaje y te dice ¿quieres permitirle el acceso a esta aplicación para que se ejecute en la red? entonces normalmente le decimos que sí obviamente siempre que sé que es una aplicación que estoy instalando es correcto que yo le diga que no si de repente me aparece un mensaje del firewall pero yo no estoy instalando nada ¿si? en este caso es obvio que algo está instalándose automáticamente y la respuesta que debería de seleccionar es no 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 permitas el acceso ¿por qué? porque sería un riesgo ¿de acuerdo? entonces activar el firewall es definitivamente tiene que estar tiene que estar ahí no hacerlo implica que dejo abiertas todas las posibilidades para que cualquier aplicación entre a nuestra máquina y pueda llevar a cabo algún aplique algún efecto dañino ¿no? ¿de acuerdo? entonces que control que controlamos con el firewall controlamos aplicaciones y controlamos puertos de acceso ¿si? entonces generalmente una aplicación de red viene ligada con un puerto de acceso que debemos de conocer y si no lo conocemos lo consultamos checamos a ver esta aplicación que te da puertos de acceso usa o sea que puertos de red sale y con eso terminamos el tema y ahorita regresamos a revisar las lo que provoqué y luego la política de esta de seguridad local ¿cómo la podemos modificar y revisar si viene algún laboratorio de esa naturaleza si no vamos a conjuntar o complementar el laboratorio de cuentas de usuario entonces básicamente ¿qué vimos? pues las formas de arranque ¿cómo arranca el sistema operativo en Windows? la importancia de la herramienta de abstracción del hardware que es esta la de HAL los procesos poder identificar los procesos que corren en Windows es esencial que podamos conocer la función de cada uno o de los más importantes cuando menos en la medida de lo posible también es esencial que conozcamos la estructura de la base de registro de Windows porque les decía la vez pasada que ahí se guarda toda la información de control de las aplicaciones y de los usuarios porque aquí tenemos la parte desde el usuario que está activo en este momento y los usuarios que tenemos en el sistema y todas las aplicaciones que instalamos se quedan registradas debajo de esta parte de local machine ¿sí? y ahí también tenemos toda la configuración general igual de importante es tener idea y para eso les recomiendo vienen ahí los laboratorios entonces no todos vamos a subirlos para que no cargarlos de trabajo pero sí les recomiendo que los hagan los que no desconozcan por hablar de PowerShell es esencial que sepa cuáles son sus alcances cuándo lo puedo usar ya sé que es para automatizar tareas entonces pero qué tipo de tareas puedo automatizar ¿sí? para revisar si me es útil las LIs simplemente o un Shell de un PowerShell y bueno en términos de configuración de rato ya tienen ustedes algunos elementos esenciales que les comenté el uso de NetStat el uso de NSLacop y el visualizador de eventos para revisar cuando hay problemas con las aplicaciones con ciertas aplicaciones o con aspectos del sistema que controla y que los tiene clasificados así como eventos de sistema o eventos de seguridad bien entonces si estamos aquí como al final como el último párrafo nos dice como analista de ciberseguridad que ese es el enfoque del curso con el curso sobre todo que estamos tomando dice se requiere de un entendimiento básico de cómo opera Windows y qué herramientas asegurar los dispositivos finales que corren que corren Windows ok entonces voy a regresar mi trabajo a la plataforma para revisar si viene otra este otro laboratorio que tenga que ver con con las políticas de seguridad local si viene alguno no monitoreo de cuentas no no mide administración de tareas y de monitoreo de recursos entonces yo creo que la práctica de cuentas la vamos a complementar y ahorita les voy a mostrar cómo accedemos a las políticas de seguridad local a ver si alguien sabe porque a mí ya se me ha ido esa parte cómo entro a la configuración de políticas de seguridad local security police police segundos a ver secpol msc a ver si funciona secpol msc a ver a ver si me deja tengo un poco de espacio secpol aquí está directiva de seguridad local yo vamos a hacer una revisión de lo que podemos hacer checking todo eso tiene que ver con configuración de seguridad y específicamente vamos a revisar lo que tiene que ver con directivas de cuenta directivas de cuenta tiene que ver con directivas de contraseñas y directiva de bloqueo de cuentas y directivas locales tienen que ver con directiva de auditoría y opciones de seguridad vamos a ver cuáles son las que vamos a modificar o de qué nos hablan hay mucha información que podemos controlar alguna viene habilitada y verificamos aquí de acuerdo a la información que nos da hay opciones que vienen deshabilitadas y otras que vienen habilitadas entonces voy a irme aquí a la directiva de contraseñas si que dice que opciones trae dice almacenar contraseñas considerado reversible es decir que lo pueda descifrar entonces viene deshabilitada por refao entonces esa pues obviamente que no me conviene habitarla exigir historial de contraseñas también esta podría ser un momento dado útil si yo quiero que el sistema me vaya me lleve un control de qué contraseñas he usado pero ahorita les platico unos 5 minutos de aspectos que tienen que ver con los lineamientos de contraseñas creo que los habíamos platicado por ahí pero hay unos ajustes que hay que hacer dice por ejemplo la contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad aquí la trae habilitada si le hago un clic voy a hacer qué tipo de me dice qué tipo de aquí explicación vamos a ver qué me dice fíjense cómo viene habilitada el requisito de complejidad sí en qué consiste aquí me explica si se habilita esta adictiva las contraseñas deben cumplir los siguientes requisitos mínimos no contener el nombre de la cuenta del usuario o partes del nombre completo en más de dos caracteres consecutivos debe tener una longitud mínima de 6 caracteres debe incluir caracteres detrás de las siguientes categorías letras mayúsculas letras minúsculas dígitos de 0 a 9 caracteres alfanuméricos no alfanuméricos sí estos registros de complejidad se exigen cambiar o crear contraseñas valor predeterminado dice habilitada en controladores de dominio deshabilitada en servidores independientes de acuerdo entonces ¿qué quiere decir que podemos debemos de comprobar si efectivamente aplica para nuestros equipos ¿no? porque aquí dice que viene habitada en controladores de dominio con un valor por default determinado y aquí bueno mira así habilitada ¿a cuántos? bueno por default las 6 caracteres pero aquí le estoy aquí está la longitud mínima modificada o viene por default de 8 caracteres y también viene una vigencia máxima de la contraseña con una cantidad de días y una vigencia mínima de contraseña de 0 días quiere decir que si yo la cambio y ya me arrepentí de que sea esa contraseña la puedo cambiar inmediatamente ¿por qué? porque aquí tengo como condición 0 días si yo no quiero que se comporta así hago los ajustes correspondientes la directiva de bloqueo de cuenta dice cuando se bloquea una cuenta ¿cuántos minutos deben de pasar para que la desbloquee? 10 minutos 10 minutos deben de pasar entonces cumplidos los 10 minutos pues obviamente el bloqueo ya deja de estar se desbloquea ¿en qué momento se bloquea la cuenta? el sombrero de bloqueo de cuenta con 3 intentos de inicio que fue lo que entonces yo provoqué 3 intentos incorrectos y me bloqueó la cuenta entonces estos son valores que ya trae configurados pero que yo puedo modificar dependiendo de mis necesidades ¿de acuerdo? bueno y así como esas aquí tengo aquí tengo las directivas de asignación de derechos de usuario aquí tienen un aquí tiene derecho de usuario por default aquí está un conjunto de directivas cada directiva con su valor correspondiente como son derechos se refiere a qué usuario tiene ese derecho los administradores si es un usuario normal estos son usuarios normales ¿de acuerdo? entonces si yo quiero quitar algún derecho a algún usuario pues me voy y localizo ese derecho y cambio el valor opciones de seguridad aquí también tengo un conjunto de opciones de seguridad ¿profe? sí adelante bueno yo solamente quería complementar lo que bueno comentar fue acerca de lo que lo que acabas de mencionar acerca de los usuarios bueno en mi trabajo antes cuando nos metíamos a nuestro usuario para crear una contraseña era una contraseña como que más más débil pero este ahora como que ya la mejoraron más porque ya no te permite poner una una contraseña cualquiera yo antes para facilitarme pues simplemente ponía una letra y le ponía por ejemplo A 1, 2, 3 y ya me las dictaba y ahora como que ya le pusieron más seguridad ahora dicen tienes que tener mínimamente 8 a 10 caracteres y que tengas símbolos especiales pero con no consecutivos como que ya le implementaron más este más seguridad pues y si la contraseña es incorrecta lo de 3 se bloquea y le manda una pregunta pues que tú tienes que solamente el usuario de quienes estaba ingresando la contraseña puede responder claro eso es para el sistema operativo o por alguna aplicación es de una aplicación ajá ok no, sí está bien o sea pues las contraseñas van para el sistema operativo o para aplicaciones para cualquier tipo de casos siempre es importante definir los lineamientos ¿de acuerdo? ahora de las contraseñas específicamente quería actualizarles porque me acabo de actualizar me acabo de actualizar en ese sentido una cuestión simple que pareciera simple pero resulta que pues hablando de contraseñas hay así como encontramos aquí ya en el sistema operativo pues los controles esos controles vienen gracias a que se tomaron de ciertos lineamientos entonces los lineamientos relativos a a uso de contraseñas los genera una organización de estándares en este caso se llama NIST el organismo entonces les voy a mostrar ahorita aprovechando que por aquí lo tengo a ver aquí está entonces les voy a mostrar esa parte en particular es decir habíamos venido trabajando bueno no sé si les comenté me parece que sí de lo que acaba de decir Alberto algunas tiene que ver con los lineamientos de contraseñas entonces hasta hace unos años se consideraban ciertos lineamientos y tiene que ver con eso con que sea una contraseña compleja que sea difícil de adivinar pero difícil de adivinar por fácil de recordar que tuviera precisamente letras números y caracteres especiales etc etc ¿sí? ¿qué pasa? a partir del 2020 el Instituto de Estándares y Tecnologías genera un nuevo lineamiento relativo a las contraseñas y checando actualizándome ya en este aspecto revisé que efectivamente en algunos sistemas aplicaciones o sitios en la red ya están aplicando estos nuevos lineamientos y es importante que los vayamos conociendo ¿sí? por ejemplo ahora lo que se recomienda chequen lo que se recomienda ahora se recomienda que la contraseña sea grande pero no necesariamente compleja ¿por qué? porque entre más grande sea la contraseña es más difícil de adivinar ¿sí? hablamos de dice el tamaño de la contraseña es un factor mucho más importante porque es más difícil de descifrar en caso de robo o en caso que intenten adivinar entre más grande sea es más complicado el proceso del algoritmo el próximo lunes les paso no puse aquí la página donde podemos probar precisamente este aspecto entonces hoy se recomienda que la contraseña tenga un tamaño mínimo de 12 caracteres ¿sí? da suerte que si es mayor de 12 caracteres pues mejor entre más grande mejor compleja no necesariamente que tenga letras números y caracteres especiales sino simplemente que puede ser una frase una frase que usemos que solamente nosotros la sepamos obviamente y eso le va a ser una contraseña muy segura sí otra regla dice eliminan los restablecimientos periódicos ahora antes o lo que existía sigue existiendo en muchos sistemas es que era un lineamiento de hecho que las contraseñas para asegurar que los sistemas se mantuvieran seguros o garantizar de alguna manera la recomendación una recomendación o un lineamiento de contraseñas era que se cambiaran cada cierto tiempo dependiendo del sistema cada tres meses o cada seis meses ¿sí? pero ¿qué sucede? ¿qué sucede que hoy? que hoy tenemos acceso a muchos sistemas a muchas aplicaciones a muchos sitios que requieren contraseña y otra cosa que nos recomiendan es que obviamente no usemos la misma contraseña en cada sitio porque eso implica que si nos adivinan la condición de un sitio la pueden probar en los demás sitios y si tienen acceso o si pueden darse cuenta de que a qué aplicaciones accedemos si son aplicaciones de red pues ya nos volaron todo ¿sí? entonces esto deja de ser una condicionante con este nuevo lineamiento ¿sí? ya no se requiere que ya se recomienda que no tenga que estarse cambiando la contraseña cada cierto tiempo sino más bien que sea grande la contraseña si tampoco se recomienda aquí nos dan el argumento de por qué no se recomienda ya estar cambiando de contraseña cada cierto tiempo porque eso obligaba de hecho a mí me pasaba a que cambiándole unos caracteres a la contraseña ya pueda usarla en otro sitio o cambiar el último carácter de la contraseña ya es otra contraseña pero esto esto puede ser este adivinado por el atacante si ya nos adivinó una contraseña puede ir cambiando solamente un carácter y puede este adivinar qué otra contraseña estoy usando o qué otra qué contraseña similar estoy usando en algún otro sitio entonces por eso deja de ser esta ya una recomendación y pasa a esto a eliminar los los cambios de contraseña otra cosa no sé si ya lo han checado ustedes yo ya lo estaba checando pero no le daba mucha importancia en algunos sitios no recuerdo si aquí en mismo Cisco si ya lo hace cuando empiezo a teclear la contraseña a medida que la voy tecleando me va apareciendo el carácter que voy escribiendo y es precisamente para que yo me dé cuenta si voy escribiendo la contraseña correcta en los lineamientos anteriores eso no se permitía lo que se hacía era que simplemente aparecían un asterisco o un punto lo que sea o nada y eso da lugar eso se va de acuerdo a la nueva conclusión da lugar a que pues el usuario cometa más errores de acuerdo por eso ya el lineamiento es mostrar la contraseña mientras se teclea es ir mostrando el carácter que voy tecleando obviamente podrían decir pero es que eso da lugar a que alguien me pueda checar mi contraseña efectivamente lo que tenemos que hacer es que cuando yo tecleo mi contraseña pues no debo tener a nadie atrás esa es una regla que debo de mantener porque si no obviamente me puede ir checando que letras voy escribiendo porque el sistema me las va a estar mostrando por cada carácter que yo tecleo si ya está actualizado con respecto a los nuevos lineamientos me va a ir mostrando que carácter voy tecleando de mi contraseña si y nos da la razón del por qué porque ahora el lineamiento es que se vea la contraseña mientras se teclea dice porque esto motiva que a los usuarios pues se les complique y entonces cuando escogen contraseñas escogen contraseñas cortas obviamente en la medida que el sistema se nos permite de acuerdo que otra cosa nos permiten los sistemas que ya están actualizados con estos lineamientos y yo puedo copiar y pegar la contraseña ¿sí? también ya esto ya es este ya es válido en los lineamientos anteriores no era válido ¿de acuerdo? ¿qué otra cosa que me falta aquí usar la protección de una contraseña rota o violada eso se refiere a que para evitar para evitar el uso de contraseñas débiles la contraseña que usemos o la que definamos se verifique ya contra una lista negra de contraseñas que se consideran débiles obviamente dentro de ellas se incluye cualquier palabra de diccionario cadenas secuenciales y de 1, 2, 3, 4, 5 o repetivas como 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, para que no nos la acepte como contraseña es decir si yo ya sé que puedo crear mi contraseña larga pero digo ah pues entonces uso 21 y ya la hice entonces ya rompo con este lineamiento entonces aquí está lineamiento de protección de contraseña violada que otra cosa también ya es un lineamiento nuevo antes o bueno todavía hay varios sistemas o aplicaciones que cuando se me olvide la contraseña pues me dan pistas de contraseñas ahora en los nuevos lineamientos ya nos recomiendan no usar las pistas si por qué no usar las pistas de contraseña porque aquí está la parte que nos justifica sin embargo con la diseminación de información personal en las redes sociales o a través de ingeniería social pues los hackers podrían tener ya información de ese tipo ya podrían saber cuál es tu hobby favorito o qué lugar te gusta más para visitar o X lo que ustedes ponen como frases de pista para recuperar una contraseña o para recordar cuál es la contraseña que le puse al sistema entonces ya esto deja de ser este un lineamiento entonces ya no se permiten pistas ya no se deben de permitir pistas de contraseña entonces los comento también para quienes son programadores y el caso aquí de Alberto o quienes más programan entonces ya deben que vayan contemplando ese tipo de aspectos cuando se dediquen a establecer controles de contraseñas en un sistema bueno este se mantiene limitar los intentos de contraseña se mantiene que es lo que me hizo aquí el Windows es decir manteniéndose que otra es otro lineamiento importante la utilización de múltiple factor quienes tienen gmail yo no sé en el caso de home mail si suceda eso pero en el caso de gmail nos piden una autenticación de múltiple factor es decir que yo defino mi contraseña escribo mi contraseña pero además me pide una forma adicional de validar por ejemplo me dice oye tienes algún teléfono donde te pueda donde me puedas decir que efectivamente tú eres el dueño del teléfono para saber que tú eres el dueño de la contraseña entonces este es un factor que también se está incluyendo ya en algunos sistemas de acuerdo y ya estos son 8 8 alineamientos sale bueno con esto cerramos el tema 2 este para la práctica les voy a hacer un pequeño ajuste a la de a la de este a la que está disponible ahí que para hacer le voy a hacer un ajuste para incluir alguna directiva de seguridad de cuenta de seguridad local entonces déjenme hacerle el ajuste yo espero que el jueves ya la tenga y creo que no los tiempos pueden empezar a hacerla sin problemas entonces de todas maneras el ajuste va implicar como otro apartado ya que la fecha no la movemos la fecha de entrega es el 12 de marzo y yo para el jueves ya les tendré agregado el ajuste que se lo voy a colocar por aquí en alguna parte yo creo que aquí mismo en la descripción le agrego el ajuste que van a hacer o el agregado más que ajuste el agregado que le van a hacer a la a la práctica para que de alguna forma podamos puedan tener un elemento adicional de de seguridad que controlar para una cuenta de usuario ¿sale? sí profe bueno no sé si tengan alguna duda o algo que aportar si no recuerden nuevamente el jueves es el examen a las 5 y media si no pueden conectarse acá por este es suficiente con que accedan al examen y ya a las 5 y media ya va a estar habilitado sí profe gracias maestro ¿tiene límite de tiempo del examen también? una hora sí una hora ¿de acuerdo? normalmente van a ser de una hora no de más ¿y de intentos? ¿cómo? ¿intentos? sí intento lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un intento el jueves y el otro intento para ayudarles en su examen final lo vamos a hacer al final para que quede fresca ¿no? es decir si no te fue muy bien en este intento entonces al final del curso habilito otro intento para todos los temas ¿sí? para que les sirva de recordatorio sí maestro gracias de todas maneras vamos a poner inclusive ese otro intento lo pueden hacer lo pueden usar o pueden no usarlo ¿sí? vamos a suponer que sacaste 90 ¿sí? entonces tal vez podrías decir bueno el siguiente intento mejor ya no lo hago porque qué tal si no lo paso no pasa nada ¿por qué? porque el sistema les va a aplicar les va a dejar la calificación más alta entonces vamos a suponer que el siguiente intento lo haces y sacaste 50 ¿sí? entonces podría no convenir pero como el sistema te va a tomar la calificación más alta entonces te va a dejar la calificación del primer intento ¿sí? y además te sirvió para recordar y checar que el siguiente intento al final ya perdiste ciertos elementos que tenías al principio entonces te sirvió para recordar esos precisar esos elementos que salieron mal y ya subirlos a tu a tu ram ¿de acuerdo? de tal suerte que el examen final les pueda les pueda ayudar bastante entonces de esa manera vamos a hacer los intentos uno en el día que toque y otro al final profesor del capítulo uno ¿verdad? sí del capítulo uno sí Isidro ok gracias profesor sale entonces si no hay más si no tienen más nos vemos el jueves en el examen